Yo quiero estar contigo y vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, y besar tu boca. Yo quiero estar contigo y vivir contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca, con tremenda loca. Vámonos. Mi compañero, bro, y con amor. Mi compañero, bro, y con amor. Mi compañero, bro, y con amor. Cuando tu maneras se les sudo al corazón. Dice de tu mirada vente mil palabras. La noche en la que te suplico que no salen el sol. Bailando, bailando, bailando Como yo vivo, cantando los híos, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Su juego por dentro, me van lo que siento, me vas a durar Con tu piscina y tu típica, tan quieto a la copia La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, un tremendo ¡Vamos! Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón De ironía del destino, los poderes tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el híos, subiendo al vacío, subiendo y bajando Soy yo me bajando Bailando, bailando, bailando Bailando Hace fuego por dentro, me van lo que siento Me vas a desplazando Con tu física y tu cura, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Tener contigo Tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Tener contigo una noche loca Póndeme la loca Oh, oh, oh Talk Bailando, bailando Bailando, bailando ¿Ves que el señor hola? Oh, 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 oh